El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida Cuando yo la vi partir No la supe detener Y hoy me apena este sufrir Y ya no podré vivir Si es que ya no vuelvo a verla ¿Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida ¿Cuántas veces una lágrima le vi Rodando de sus ojos? ¿Cuántas veces su sonrisa disipó Lo cruel de mis enojos? El cariño que perdí Nunca más regresará Porque no la merecí Porque no le supe dar Un poquito de mi vida El cariño que perdí Nunca más regresará El cariño que perdí Nunca más regresará ¿Cuántas veces una lágrima le vi